Los duendes en el taller de Santa ¡Guau! Así que este es el taller de Santa. Así es. Aquí es donde hacemos todos los juguetes que Santa va a entregar. Y debemos apurarnos. Esta noche es la víspera de Navidad. Me imagino que no necesitan ayuda. Nos encantaría que nos ayudaran. Por favor, acompáñenme a hacer juguetes. Somos duendes. Llenamos los estantes. En el taller de Santa. Cuguetes hacemos para los niños. En el taller de Santa. Tic, tic, tic. Los martillos suenan. Trabajamos y cantamos todo el día. Nos encanta divertirnos y también reír. En el taller de Santa. Hacemos muñecas que hablan. Y robots que andan. Trompos rápidos. Y juegos fantásticos. Autos y camiones. Y patos juguetones. En el taller de Santa. Tic, tic, tic. Los martillos suenan. Trabajamos y cantamos. Atacemos todo el día. Nos encanta divertirnos y también reír. En el taller de Santa. Fuegos para construir. Aviones para compartir. Valdez y palas. Y ula, ula. Ositos de peluche y mesedoras. En el taller de Santa Somos duendes Llenamos los estantes En el taller de Santa Juguetes hacemos Para los niños En el taller de Santa Tic, tic, tic Los marquillos suenan Bajamos y cantamos todo el día Nos encanta divertirnos Y también reír En el taller de Santa En el taller de Santa En el taller de Santa Santa y los renos ya se fueron Hicieron muy buen trabajo Oh, pero no pudimos ver a Santa Bueno, Santa dejó algo para ustedes Oh, wow Muchas gracias Gracias por ayudarnos Y que tengan una feliz Navidad Vamos a aplaudir Ya quiero ir a dormir Hoy día trabajamos mucho en la granja Oye, ¿escuchan esa música? Vamos todos aplaudir Vamos, hazlo así Tócate esos hombros Vamos, hazlo así Tócate las rodillas Vamos, hazlo así Pisa fuerte, pisa fuerte Vamos, hazlo así Sómate la pancita Vamos, hazlo así Tócate la cabeza Vamos, hazlo así Tócate los deditos Vamos, hazlo así Meneate de lado a lado Vamos, hazlo así Vamos todos aplaudir Vamos, hazlo así Toma la mano de tu amiga Y pónganse a bailar Vamos ya y pónganse a bailar Todos están disfrutando Cantando y riéndose Todos están cantando y riéndose Vamos todos aplaudir Vamos, hazlo así Tócate esos hombros Vamos, hazlo así Tócate las rodillas Vamos, hazlo así Pisa fuerte, pisa fuerte Vamos, hazlo así Vamos todos a aplaudir Y ahora se acabó Shh, buenas noches Arriba en el techo Bien, la próxima parada es por aquí Y a la izquierda La casa de Billy y Amy Billy y Amy Muy bien Jo, jo, jo Aquí vamos Arriba en el techo El reno para Papá Noel de su trineo salta Por la chimenea baja cargado Con muchos juguetes y regalos Jo, jo, jo Ahí va Papá Noel Jo, jo, jo En la nieve se ve Y desde el techo La, la, la Bajas la chimenea con San Nicolás ¿Ves las botitas? Que llenas están Él hizo su lista y la volvió a revisar Amy recibió una muñeca especial Y Billy un camión de bomberos para jugar Jo, jo, jo Ahí va Papá Noel Jo, jo, jo En la nieve se ve Y desde el techo La, la, la Bajas la chimenea con San Nicolás Mira, se comió las galletas Se tomó la leche Billy oyó las campanas Así parece Recibió una bicicleta Azul y roja Y Amy un osito Para su cama preciosa Jo, jo, jo Ahí va Papá Noel Jo, jo, jo En la nieve se ve Y desde el techo La, la, la Bajas la chimenea con San Nicolás Y desde el techo La, la, la Bajas la chimenea con San Nicolás Parece que terminamos Sí, esa era la última casa Pero todavía quedan dos regalos Será mejor que revises tu lista, Abe Yo no me olvidé de mis dos ayudantes Oh, gracias Santa Bueno, feliz Navidad a todos Y que todos tengan buenas noches Ocho planetas Hola, Yuri ¿Cómo estás? Ay, no ¿Se abrió tu nave espacial? ¿Dónde estás? ¿Y quieres que yo vaya a buscarte? Claro Voy para allá Nos vemos Hay ocho planetas Ocho planetas En nuestro sistema solar Hay ocho planetas Ocho planetas ¿Crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte Saturno y Júpiter también Urano y Neptuno no pueden faltar Son parte del sistema solar Mercurio es el más pequeño El planeta más cercano al Sol Venus viene siendo el número dos Sin duda el más caliente que hay La Tierra es nuestra propia casa Y es de los árboles y ballenas Marte es el cuarto planeta Es seco rojo y tiene volcanes Hay ocho planetas Ocho planetas En nuestro sistema solar Hay ocho planetas Ocho planetas ¿Crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte Saturno y Júpiter también Urano y Neptuno no pueden faltar Son parte del sistema solar Júpiter es grande No hay otro igual Que está compuesto de capas de gas Saturno es famoso por muchas cosas Sus lunas, su tamaño y sus anillos hermosos Urano significa Dios del cielo Con 27 lunas es en serio Neptuno está en la octava posición Y es el que está más alejado del Sol Hay ocho planetas Ocho planetas En nuestro sistema solar Hay ocho planetas Ocho planetas ¿Crees que los puedes nombrar? ¿Crees que los puedes nombrar? Mercurio, Venus, Tierra y Marte Saturno y Júpiter también Urano y Neptuno no pueden faltar Son parte del sistema solar Hay ocho planetas Ocho planetas En nuestro sistema solar Hay ocho planetas Ocho planetas Ahora ya sabemos sus nombres Sabía que lo lograríamos Los doce días de Navidad En el primer día de Navidad Mi amor me recaló Una pérdice en un peral En el segundo día de Navidad Mi amor me recaló Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el tercer día de Navidad Mi amor me recaló Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el cuarto día de Navidad Mi amor me recaló Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el sexto día de Navidad Mi amor me recaló Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el sexto día de Navidad Mi amor me recaló Seis gallinitas Cinco anillos Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el séptimo día de Navidad Mi amor me recaló Siete cisnecitos Seis gallinitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el octavo día de Navidad Mi amor me recaló Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis garancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el décimo día de Navidad En el noveno día de Navidad Mi amor me recaló Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis garancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Tres gallinitas Y una pérdice en un peral En el undecimo día de Navidad Mi amor me recaló Mi amor me recaló Diez saltarines Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis garancitas Cinco anillos Cinco anillos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el undecimo día de Navidad Mi amor me recaló Once flautistas Diez saltarines Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis garancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral En el undecimo día de Navidad Mi amor me recaló Doce tamborineros Once flautistas Diez saltarines Nueve bailarinas Ocho ordeñadoras Siete cisnecitos Seis garancitas Cinco anillos Cuatro pajaritos Cuatro pajaritos Tres gallinitas Dos tortolitas Y una pérdice en un peral